El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, explicó en Buenos Aires los alcances de la nueva e histórica constitución aprobada en enero pasado y que fortaleció el estatus político de la capital. No fue fácil, reconoció Mancera al disertar en el foro las ciudades de América Latina ante los desafíos globales, que fue organizado por el gobierno de Buenos Aires y el grupo Prisa. Frente al público que colmó el auditorio de la Usina del Arte, un centro cultural ubicado en el emblemático barrio de La Boca, Miguel Ángel Mancera compartió con su colega de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado, una mesa moderada por el periodista Carlos Pañi. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Argentina, Notimex.